¡Suscríbete al canal! Porque es bastante interesante. Así que... No voy a esperar más. Vamos a ir a darle caña. Y además en difícil. Bueno, vamos a ver más o menos de qué va la historia. Nos contaré la intro. En principio se ve una nave atravesando una especie de... Vórtice espacial. Imagino que estarán haciendo un viaje de larga distancia. Bueno. Qué ganas, qué ganas de empezar esta serie. Es un juego, es un clasicazo del terror. Yo creo que es de los mejores juegos de terror. Según mi opinión. Según mi opinión. De los que han sacado. Vale. Vale, somos un ingeniero. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño, como una cosa tan pequeña. Esta debe ser la novia de Aisha. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos a bordo. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Ya hemos llegado. Sincronicemos la órbita. Todo este jaleo por ese trozo de roca. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. AEG-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio... Bien, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. Así que ese es el Ishimura. Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones. Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono. ¿Qué es eso? Será una antena, Adriano. Suena como si tuvieran problemas con el codificio. Si no nos acudierais a aquí, lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Has oído a la señorita. Acércanos. Veamos que hay que arreglar. Bueno, pues vamos rumbo a Ishimura. Empezamos, chicos. Buah, empezamos más, chicos. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado. Chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su atlajeguía está dañado. Cambia manual. Ya. ¿Dentrado el campo magnético? Está loco. Aguanta. ¡No! Podemos conseguirlo. Cabo, he dado una orden. ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia, estaríamos aplastados en el lateral de Ishimura. Cálmese y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Tardaré en solucionar. Bien. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. Yo creo que deberían darse cuenta que si hubiese alguien que hubiese visto el accidente hubiese acudido ya ahí, ¿no? Es que lo raro es que no acude nadie. No se coscan. Ahora sí que sí. Empezamos la aventura de terror. Me va a costar un poquito hacerme los controles. Vale. Caminar, mirar y correr. Caminar, mirar y correr. Vale. Controlado. Bueno, vale. Tenemos ya para empezar una botellita de vida que nos va a venir bastante bien. Es una nave pequeña pero acogedora, ¿verdad? ¿Tenemos menú? Sí, tenemos menú. Vale. Inventario. No perdimos la señal del repetidor. Mapa. Sino el propio repetidor. Increíble. Vale. Esto ya de por sí parece bastante grandecito. La misión. Sigue al equipo de seguridad. El Isimur aparece en mal estado. Y el transbordador necesitará un montón de carísimos arreglos. ¿Dónde coño está la tripulación de vuelo? No. Pues eso digo yo. Vale. Este es el mensaje que ya hemos escuchado. No vamos a hacer esperar aquí al resto de personas. Vale. Esto me toca a mí abrirlo. Vale. Pues no hay ni dios aquí, eh. No sé, chicos, pero esto pinta bastante mal. Yo esto lo veo que pinta bastante mal, eh. Porque no se ve nadie. No hay energía. No puedo. Ya se nota que está la gente con bastante tensión, ¿eh? Localizador, pantalla de mapa, vale. A ver, localizador, vale, aquí nos indica hacia dónde tenemos que ir, que eso viene bastante bien. Vale, oye, ya de por sí esto pinta mal, ¿eh? Uf, esto pinta muy mal. Esto pinta fatal aquí en el Isimura, ¿eh? Vale, cargar informe de daños. Vale, esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. El sistema de monorailes está desactivado. Será difícil moverse. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. Bueno, cuarentena biológica. La cuarentena automática se habrá activado al iniciar el sistema de filtración. Tranquilicemoslos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro. Bueno, a ver. Vale, comienzan a salir enemigos. ¿Qué es esa cosa? ¿Me está protegiendo la vida? ¡Ayzak! ¡Sal de ahí ya! Sí, vale. Me voy, 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 me voy. ¡Bueno! No, 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 no. ¡Corre, corre, 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 corre! Ya corro, ya corro, ya corro, ya corro, ya corro, ya corro Corre, 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 corre No Uff, por los pelos Por los pelos No, 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 oye, oye, que no tengo nada, que no tengo nada, que no tengo nada ¿Cómo le mato? Me acaba de salvar el ascensor la vida Me acaba de salvar el ascensor muchísimo la vida Empieza bien la cosa, eh, empieza bastante fuerte Vale, a ver Eh, hemos llegado aquí a una salita ¿Que dónde estamos? Estamos debajo justamente Eh, la verdad es que este mapa no queda tampoco muy claro, eh Este mapa no... Al estar en 3D no queda demasiado claro la cosa Vale, es ese camino Vale, y tenemos que ir por allí Por allí Joder, me ha hecho... Se ha venido el brazo de la cosa esa conmigo Que por cierto, es una persona Porque eso es un brazo de persona Eh, esto está cerrado y no puedo pasar por aquí Eh, vale Habrá que buscar en esta sala Uff Vale, aquí tenemos una baja A este colega le han hecho picadillo, eh Le han hecho picadillo, oye No tiras a levantar ni nada por el destino, ¿no? A las extremidades, vale Ataque cuerpo a cuerpo Puñetazo y pisotón Vale, a ver Esto para apuntar Vale, con esto cambio La dirección del disparo Disparo con este otro Que no voy a gastar balas, sinceramente Para golpear Pisotón Y bofetón Vale A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, más vida, perfecto Y dinerito Vale, estas cajas ¿Las puedo romper, no? Sí Si brillan es por algo Vale, y aquí alguien está pidiendo ayuda Eh, para abrir esto Fijo que tengo que disparar aquí, ¿no? Vale, venga Vamos a salvar aquí ¿Quién hay aquí? ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! Quieto Vale, creo que tal vez no debería haber empezado jugando en difícil Porque me las voy a ver canutas Bueno, venga, vamos a continuar A este colega le han dejado frito ahora mismo No he llegado a tiempo, lo siento, amigo Y Pues por el único camino que tenemos Tenemos que seguir Vale A ver Llegamos a pasillo tras pasillo Que yo creo que debería ir apuntando un poquito más En una caja Vale Está la nave entera llena de estas cosas, ¿eh? Esto va a estar muy complicado Recubre el botiquín Para rellenar su barra de salud Vale Venga, recoge el botiquín Vale, ese tal Benson Parece que no salió de esta, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos Panel de datos, es necesario Esto no lo podemos activar Vale, vale, me llaman, me llaman Ah, mira, están ahí Nos hemos topado con más de estas cosas de camino ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? Baja la voz Sea lo que sea, no parecen amistosos Y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena Hay que llegar al puente Pero habrá que reparar el sistema de monorailes Estás loco, Hammond Vas a hacer que nos maten a todos Si me escucha La sacaré de aquí con vida ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito Pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento Y hay un monorail estropeado bloqueando el túnel Y habrá que repararlo Maldita sea, todo está al otro lado de la cuarentena No podemos llegar desde aquí Nosotros no podemos Pero tú sí Isaac, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal Arregla el monorail Y te ayudaré a encontrar a Nicole Vale, o sea que Nuestro objetivo es llegar al puente Y lo primero Lo primero que hay que hacer es arreglar el monorail Vale, a ver Pantalla de mapa Es que este mapa no está muy allá Pero vale Veo que tengo un camino bastante Bastante gracioso Bueno chicos Pues esto ha sido todo por ahora Si os ha gustado el vídeo Darle like Y suscribiros Y nos vemos para la siguiente Hasta luego